¡Suscríbete al canal! Arma secreta, dos cuerpos y medio, la sigue por dentro el 2, Mi Guadalupe, a medio cuerpo el número 11, Asturiana, a la cabeza el 12, Bruja Perfumista, a medio cuerpo el 6, Mestre Royal, a medio cuerpo por dentro el 7, La Pelonera, a la cabeza el 9, De Taxi, a la cabeza dentro el 1, Largel, al pescuezo por fuera viene corriendo el 5, Linda Gata, a tres cuarto cuerpo el 4, Electrizada, a medio cuerpo por fuera está ubicada el número 10, La Coqueta, a un cuerpo y medio corre el 8, presencia de bacana en los últimos 700 metros, el número 3, Arma secreta, cuatro cuerpos de ventaja, la sigue dentro el 2, Mi Guadalupe, por fuera el 12, Bruja Perfumista, las de la novena, ya están en la recta final, el 3, Arma secreta, cuatro cuerpos, la sigue el 2, Mi Guadalupe, por fuera el 5, Linda Gata, adentro el número 6, Mestre Royal, por fuera el 12, Bruja Perfumista, en los últimos 250, el 3, Arma secreta, dos cuerpos y cuarto, en su busca el 2, Mi Guadalupe, en los últimos 150 metros, siempre el 3, Arma secreta a la cabeza, en su busca el 2, Mi Guadalupe, que pasó de largo, 20 metros para el disco, el 2, Mi Guadalupe gana la novena, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.